Este es el paseo que vamos a hacer todas las mañanas para ir allá a la laguna. La parte de la casa, allá arriba, se pasa la cámara de Robin, aquí entra el cuarto, aquí está la ventana, que bonita, hoy el día está precioso. Todo este parque, yo aquí está la casa de Robin, aquí está la hermosa, la casa de Robin, aquí está la hermosa. Y dice, cállate. En el carro ya nos andamos esperando, y ya nos vamos a ir de paseo, y ahí está el cerrito. Ella se quiere ir, ya estamos aquí en la camioneta, esta es la casa de Robin, ya entramos. Ella se quiere ir, ya está la hermosa, la casa de Robin. Ella se quiere ir, ya está la hermosa. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo recuerdo aquellos gratos momentos Cuando aún tenía pocos años Cuando me contabas historias de la Biblia Cuando de rodillas y con lágrimas en sus mejillas Levantaba sus manitas al cielo Yo la escuché Ella decía Padre yo te ruego Que salves a mis hijos Y sobre todo Que te sirvan Desde mi corazón Le canto esta canción Al ser que me dio vida Que me llamó a mí Desde el día aquel En que este mundo yo llegué Con tus manos me acariciaste Me diste solo amor Eres tú mamá Lo más bello que tengo Eres tú mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor Mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más Porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos Aprendo de tus consejos Esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres Lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor Que me dé la bendición De tenerte muchos años Disfrutar de tus consejos Disfrutar de tu compañía Eres tú mamá Lo más bello que tengo Eres tú mi amor Y siempre lo serás Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor Mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá 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 Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor Mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Porque sé que estás conmigo Mamá Mujer Eres digna y valiosa para Dios Eres la niña de sus ojos Eres amada y apreciada por todos tus hijos Y además tu esposo te ama y valora quien tú eres ¿Lo crees? Mami Cuando estaba en tu barriguita Peleaste por mí Me cuidaste Y nueve meses después Me viste nacer Cuando tenía miedo Me enseñaste a orar Cuando gané mi primer torneo Fuiste tú la que me dio mi primer abrazo Mamá Cuando no teníamos cómo pagar la renta Porque papi se fue Tuviste que ser mamá y papá a la vez Me enseñaste a ser fuerte y valiente Y a creer que el Señor es mi proveedor Mami Aunque estoy apartado de Dios Tus oraciones están conmigo Y en las calles Son las que me protegen Mamita Ahora que estoy casada Con mis propios hijos Te entiendo Y te admiro más Que cuando era una niña ¿Lo ves mujer? Fuerza y honra son tus vestiduras Levántate madre de naciones Levántate en tu día Y sé celebrada delante de su presencia Mamá Eres el regalo de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad No tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás conmigo Mamá Eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Yo te amo a ti Porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor Cariño y amistad Lo tengo todo a mi favor No temo más porque yo sé Que estás mamá Aprendo de tus consejos, esos que con amor me das Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida Yo le pido al Señor que me dé la bendición De tenerte muchos años, disfrutar de tu compañía Eres tú mamá, lo más bello que tengo Eres tú mi amor y siempre lo serás Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad No tengo todo a mi favor, no temo más porque yo sé Tú estás mamá Mamá, eres el amor de mi corazón Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios Yo te amo a ti Mamá, porque a mi lado tú siempre estás Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad No tengo todo a mi favor, no temo más porque yo sé Que estás mamá Porque sé que estás conmigo, mamá No hay la mujer, no temo más porque yo sé Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.